El Pleno de la 72 Legislatura del H. Congreso Local dio lectura a la comunicación mediante la cual el presidente municipal de Taretan, Michoacán, Eustolio Tellez Verduzco, informa que el cabildo de dicho ayuntamiento tomó protesta a José María Morales Aguirre en su carácter de regidor suplente ante la ausencia definitiva de la justicia. por muerte del regidor propietario Clemente Mentes García. Posteriormente dieron a conocer los asuntos legales conducentes del acto. Posteriormente de la muerte de C. Clemente Mentes García, señor propietario, que encabezaba la Comisión de Entregulación, Presupuestos y como la toma de protesta del arquitecto José María Morales Aguirre, por carácter de regidor suplente, quien encabezara a su vez la Comisión Municipal antes mencionada. Lo antes expuesto tiene fundamento en los artículos 44, acción vigésima, 111, 112, 114, 115, en su parte final de la Comisión para el Estado Libre y Soberano de la Comisión. Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, declaró que el caso se turne a la Comisión de Gobernación para su conocimiento. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez